Página 100. 2. Objetivo. Iberoamérica, una prioridad renovada. Iberoamérica es uno de los ámbitos fundamentales en nuestra acción exterior, una región con la que nos unen profundos vínculos históricos, culturales, políticos, económicos y sociales. España debe tener un papel más activo en un continente que está en profunda transformación y en el que, junto con indudables oportunidades, han aparecido desafíos como nuevas formas de populismo y en el que Rusia está incrementando su influencia. España debe apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Junto a ello, debemos ser el puente con la Unión Europea con iniciativas como la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Además, debemos seguir impulsando el sistema de cumbres iberoamericanas que es el principal mecanismo de cooperación política, económica y social que nos hemos dotado y que deseamos que desempeñe un papel más activo a la hora de afrontar los retos de la región. 321 Estrecharemos los lazos con la Comunidad Iberoamericana de Naciones y apoyaremos los procesos regionales de integración. Reforzaremos las cumbres iberoamericanas y su Secretaría General como modo de potenciar la proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana. 322 Lideraremos los esfuerzos europeos para la firma del Acuerdo UE-Mercosur y la modernización de los acuerdos con México y Chile. Apoyaremos el diálogo Unión Europea-CELAC a través de iniciativas de desarrollo conjuntas, aprovechando la complementariedad de nuestras economías. 323 La libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Están en la base de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Defenderemos estos valores en la región y daremos un firme apoyo a las fuerzas democráticas, especialmente, en estos momentos, en Venezuela, Cuba y Nicaragua. 324 Fomentaremos que empresas, universidades y actores de la sociedad civil, aprovechen el enorme caudal de oportunidades que ofrece la existencia de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.